Se va construyendo una imagen de gran maestro, de líder espiritual. Él efectivamente viaja a China, está en China y vuelve de ahí como el único Shaolin español, alguien que ha recibido la acreditación de los grandes maestros chinos. Por un lado, él empieza con la parte marcial más física y de ahí va pasando a esa parte más espiritual, de líder. No únicamente soy un maestro que te puede enseñar una serie de técnicas, sino que lo que yo busco es lograr una trascendencia espiritual. En parte, esa imagen responde a cierto complejo que él puede tener, por ejemplo, por su metro sesenta, por su escasa estatura. ¿Tú por qué crees que es? El descuartizamiento puede responder principalmente a dos motivos. Uno es el práctico, en el sentido de, bueno, quiero hacer desaparecer un cuerpo, quiero dificultar la identificación de una víctima. Luego puede ser que el descuartizamiento tenga algún tipo de aspecto ritual. Es decir, que lo hago porque me gusta, porque me excita, porque me satisface. Aquí hay una especie de doble intención, porque él conserva alguna parte de las víctimas. Tiene parte que va a ir tirando a la ría sin llamar la atención, pero tiene otra que guarda. Probablemente un experto te diga que eso es una especie de trofeo. Puede ser, pero generalmente cuando uno descuartiza a alguien es, al menos yo lo veo así, por un motivo práctico de deshacerse de un cadáver, porque no es nada fácil deshacerse de un cuerpo. Su presencia en los medios de comunicación, ¿crees que obedece a un instinto por alimentar su ego? Absolutamente. Él no únicamente asiste a los medios de comunicación, sino que además controla su imagen pública a través de esos vídeos que hay en internet y que se pueden ver. En los que, por un lado, él empieza con la parte marcial más física, y de ahí va pasando a esa parte más espiritual, de líder. No únicamente soy un maestro que te puede enseñar una serie de técnicas, sino que lo que yo busco es lograr una trascendencia espiritual. En su presencia en los medios de comunicación no había nadie que le rebatiera. Eso le hacía parecer como una eminencia de esto. Es difícil rebatir a alguien si no tienes una cualificación pareja o superior a la suya para hacerlo. Imagínate que para un narcisista como él, el hecho de que nadie le pueda cuestionar o rebatir, y vas de plató en plató hablando de que tú eres un gran maestro acreditado por el templo auténtico de China. Te montas el chiringuito de maravilla. Busca dos víctimas fáciles. Por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser inmigrantes. ¿Por qué? Porque esa victimología lo que me indica es que busca a los invisibles de la sociedad. Y si vas a empezar a matar, empiezas por lo fácil. Y es un tipo de víctima a la que nadie va a echar de menos. ¿Y tú crees que estamos ante un caso de un asesino en serie? ¿Si él iba a seguir matando? Esa es la pregunta. Probablemente sí, porque cuando empiezas en esa deriva ya no paras hasta que te detienen. Porque en el fondo es una pulsión que no puedes controlar, no puedes dominar. Él en este caso creo que empezaba a matar y hubiera seguido matando si no le llegan a detener. ¡Gracias! ¡Gracias!